Hola, muy buenos días. Soy alumna del Centro de Educación Especial Emérito Augusta. Es el primer año que estoy en el centro y estoy en la especialización de testigos. Rosa es mi profesora y darle las gracias a Celina y a Manolo por hacer esto posible. En esta especialidad aprendemos a hacer patrones, costuras, diseño y piel. Esto es una muestra de lo que se hace en clase. En clase, concretamente, el traje de allí del fondo gris lo hemos realizado en clase. Al haber entrado en septiembre, llevamos poco tiempo y no hemos podido hacer algunos trabajos más. También hacemos trabajos colectivos e individuales. Al micrófono, ¿no? Hola, me llamo Iván Benjamín Velasco Serrano. Nací en el año 2002. Es el primer año que estoy en el Centro de Educación Especial Emérito Augusta. Y estoy en la especialidad de testigos. Este año he conocido a Rosa, que es mi profesora. Y darle las gracias a Martín y a Manolo por todo esto. Estamos muy contentos de que hayáis podido ver la exposición. Y nada, que muchas gracias por venir.